Las mejores ofertas las encuentras en Nissan de Mission Hills durante todo el mes de marzo. Visítalos este fin de semana y llévate tu auto Nissan favorito como el Versa, Rogue, Altima y muchos más. Solamente en Nissan of Mission Hills. Hola amigos, estamos aquí en Nissan de Mission Hills, teniendo las mejores ofertas del mercado. Miren lo que tengo aquí atrás. Este carro maravilloso es un Nissan Pathfinder del 2017. Puede ser suyo por un impresionante precio de $23,995. ¡Oh my God! ¡Yeah! ¡Está súper barato! Ya saben, aprovechen las promociones que tenemos el día de hoy porque queremos que se lo lleve, que se lo lleve de una vez. Venga y visítenos, estamos en Nissan of Mission Hills. Miren esta maravilla. Ay, solo podía conseguir aquí, en Nissan of Mission Hills. Este es un Nissan Versa del 2017. Espectacular, ¿verdad? Con él voy a donde quiera, no consume mucha gasolina y lo mejor de todo es el precio, por menos de $10,000. $9,995, este hermoso carro puede ser suyo. Mírenlo, está espectacular. Venga, venga corriendo, está increíble. Ahora lo estamos rematando en $9,995. Acérquese lo más pronto posible a Nissan Mission Hills. Amigos, las ofertas continúan. Miren esta maravilla. ¡Qué carrazo! Con este me voy a Las Vegas. Está increíble, espacioso. Me encanta cómo es por dentro. Tiene encendido de botón. Puedo meter 100,000 maletas, 8,000 vestidos. Es lo mejor. Y lo mejor de todo, ustedes ya saben qué es, el precio. Por $16,995, todo suyo. Elegante, con clase y no consume gasolina. Me puedo ir a donde quiera con él. Ya saben, esto pasa solo en Nissan de Mission Hills. Tienen que venir a visitarnos y conocer estas maravillas que tenemos en oferta. ¡Oh, my God! ¡Qué carro tan divino! Es que no quiero salir de acá. ¡Qué hermoso! Me encanta el color, me encanta el estilo. Es un Nissan Road del 2017 Sport. Yo con este carro me voy a la playa, pongo mi tabla de surf, meto lo que sea en la maletera, llevo los niños, amigos. Me encanta este carro. Está divino. Y lo mejor de todo es que está en un preciazo. Por $14,995 es mío. ¡Oh, my God! Tienen que venir y visitarlo. Tienen que llevárselo. ¡Ya, ya, ya! ¡Apure! Venga a visitarnos a Nissan Mission Hills. Acá tenemos las mejores ofertas del mercado. Ya saben, los esperamos con estas maravillas. Solo mírenlo. Ay, no, es que me quiero volver a subir. ¡Está increíble! Amigos, no se olviden de visitarnos en Nissan Mission Hills. Estamos muy cerca de usted, en la salida Sepúlveda del Freeway 118. El día de hoy tengo este carro espectacular para usted. Aquel hombre que trabaja, que tiene que cargar cosas en el balde de la camioneta, que tiene que llevar cosas muy pesadas, pues este es el carro para usted. Usted puede viajar seguro. Es un carro muy amplio para trabajar. Suerte, que jamás se le va a dañar. Que eso es lo más importante. Todo terreno, puedo llevarlo a donde quiera. Es un Nissan Frontier increíble. Solamente para usted. Por un cómodo precio de $15,995. Tan barato y va a ser una herramienta de trabajo, no solo bonita, sino que también va a ser muy útil para su trabajo, para el día a día fuerte, que no se le va a dañar y va a poder cargar lo que sea. Ya sabes, venga, visítenos y lleves este carro espectacular. Es todo suyo. Las mejores ofertas las encuentras en Nissan Mission Hills durante todo el mes de marzo. Visítalos este fin de semana y llévate tu auto Nissan favorito, como el Versa, Rogue, Altima y muchos más. Solamente en Nissan of Mission Hills. Aquí les traigo otra súper oferta. Miren esta Nissan Frontier Crew Cab. Tienes cuatro puertas. Increíble. Tienes la parte de carga súper grande, espaciosa, espectacular para llevar lo que tú desees, ir de viaje, llevarla cada día al trabajo duro. No se te va a quedar en ningún lado. Tiene una atracción espectacular. Y lo mejor de todo, el precio, por supuesto. Estamos dándolo en cuotas mensuales de 286 dólares. Tan poquito. Increíble y ya puede ser tuya. Ya sabes, visítanos en Nissan de Mission Hills. Estamos aquí esperándote con las mejores ofertas del mercado. Hola amigos, ahora les traigo un Nissan Versa espectacular. Miren este carro. Es chiquito. Ustedes lo pueden parquear donde sea. Ya saben cómo es en Los Ángeles el parking. Es un problema. Pero con este carro, no más. Entra donde sea. Cómodo. Tiene un consumo de gasolina mínimo. Así que puedo ir donde sea. Puedo llevarlo a la universidad. Para estudiar. Para lo que necesite. Práctico. Cómodo. Para el día a día. Este carro está solamente por cuotas mensuales de 97 dólares. Aquí en Nissan of Mission Hills. Tiene que venir a visitarnos. Estas promociones solo las va a encontrar acá. Recuerde que estamos en Sepúlveda. En la salida del Freeway 118. Aquí lo esperamos. Hola amigos. Las ofertas no paran aquí en Nissan de Mission Hills. Miren esta maravilla que tengo aquí. Es un Nissan Sentra. Si el famoso Nissan Sentra, famoso por comodidad, famoso por rapidez, consumo mínimo de gasolina. Y lo mejor de todo es ese precio de $13,995. Qué hermoso carro. Aparte de mirarse muy elegante, espectacular para llevarlo donde sea. Pues resulta que está garantizado en este lugar. Usted lo puede conseguir por ese preciazo. 2017 Nissan Sentra. No se olvide de preguntarlo aquí, en Nissan de Mission Hills. Como la mayoría de modelos que le he enseñado, tenemos este 2017 Frontier. Para usted, como su nombre lo dice, Frontier King Cap. Miren esa cajuela gigante que tiene. Es para el rey de la casa. Aquel hombre trabajador que tiene que cargar, pues cosas muy pesadas, herramientas. Aquí lo puede hacer. Mire qué maravilla de carro. Súper fuerte. Esto es hecho para el hombre de verdad. Un hombre fuerte y trabajador. Lo puede conseguir por un precio muy barato de $17,995. Tan barato como, pues solo aquí, en Mission Hills. Venga y visítenos. Recuerde, Nissan de Mission Hills. Estamos en el Freeway 118, la salida Sepúlveda. Ahí cerquita, a un pasito de usted. Venga y visítenos. Miren esta maravilla de carro que traigo ahora. En Nissan de Mission Hills tenemos los mejores carros para la familia. No solamente pensamos en practicidad, trabajo, también pensamos en carros familiares. Este elegante carro está increíble. Súper espacioso. Tienes un consumo de gasolina mínimo, es del 2017 y necesitamos espacio, así que lo estamos rematando. Como ya nos llegan los carros del 2018, estos carros del 2017 los estamos rematando. En un preciazo de $17,995 puede ser tuyo. ¿Qué esperas para venir a verlo? Ya sabes, aquí puedes encontrarlo en Nissan de Mission Hills. En Kia de Alejandra pueden llevar este fin de semana, este hermoso Kia Optima, por tan solo $17,900. Además, se pueden llevar este hermoso Kia Soul, por tan solo $13,900. Así es que recuerden, Kia de Alejandra, llámenos ahora mismo. Las mejores ofertas durante todo el mes de marzo, las encuentras en Kia de Alejandra. Visítalos y llévate el auto Kia de tu elección. Si estás cansado de manejar por todos lados por una buena oferta, no sufras más. Están solamente en Kia de Alejandra. Amigos, recuerden que en Kia de Alejandra tenemos las mejores promociones. Miren ese carro que les traigo el día de hoy. Divino, ¿verdad? Es un Kia Soul del 2018, en un preciazo. No se lo van a creer. $13,995. Imagínense, esta maravilla por $13,995. Ya saben, venga, visítenos ya. Tenemos las mejores ofertas del mercado. Para tener este Kia Forte del 2017, en un precio tan bajito, solo $12,995. Y este maravilloso carro, con la elegancia que tiene, puede ser suyo. Ya saben, yo me voy con usted de paseo. Vámonos, vámonos en este carro tan maravilloso. Está divino y nos puede llevar a donde quiera. Venga y visítenos. Estamos en Kia de Alejandra. No se olvide de visitarnos este fin de semana. Este fin de semana tenemos las mejores promociones. Este es el auto para usted. Tenemos este Kia Optima en solo $17,995. Mira esta maravilla. Puede ir con él a donde sea. Es un carro con presencia. Venga y visítenos este fin de semana. Tenemos maravillosas, maravillosas promociones solamente para usted. Amigos, recuerden que aquí en Kia de Alejandra tenemos las mejores promociones. Estamos pensando en todos. Ahora estamos pensando en ti, mamá. Que tienes que llevar a los niños al colegio. Que debes llevarlos a los deportes. Que necesitas espacio en el auto para meter los juguetes, el car seat. Bueno, este es el carro para ti. Tenemos el Kia Sportas del 2018 por $19,995. Puede ser todo tuyo. Este carro que te puede llevar a donde tú quieras con la comodidad para que vayas manejando tranquila y segura contigo y tus pequeños. Ven y visítanos este fin de semana aquí en Kia de Alejandra. Tú que estás pensando en viajar distancias largas, que quieres que tu carro ahorre gasolina, que no te esté consumiendo todo el día gasolina y gasolina y gasolina, este es el auto para ti. Es un híbrido Kia Niro. Por $21,745 dólares puede ser todo tuyo. Con este me voy a Las Vegas. Es un carro del 2018, súper cómodo. Realmente no consume casi nada de gasolina. Por ejemplo, el tema híbrido también es un carro muy ecológico, muy agradable con el medio ambiente. Solo puedes conseguir acá en ese precio en Kia de Alejandra. Ven y visítanos ya. Las mejores ofertas durante todo el mes de marzo las encuentras en Kia de Alejandra. Visítalos y llévate el auto Kia de tu elección. Si estás cansado de manejar por todos lados por una buena oferta, no sufras más. Están solamente en Kia de Alejandra. Para ti que ya tu carro está un poquito viejito, que necesitas meter millón cosas en el vehículo y no te cabe ya más nada, pues este es el carro para ti. Tengo este maravilloso Kia Sorento del 2018. Por tan solo $21,995 puede ser tuyo. Puedes llevar a toda tu familia comodísima, largos viajes, ir al parque. Que los niños quieran llevar la bicicleta, el perro, la ropa, tres maletas. Este es el carro para ti. Yo lo sé, yo soy mamá y necesito a alguien que me ayude a poner todas esas cosas en ese vehículo. Pues obviamente este es el carro para ti. Lo necesitas, ven, ven, visítanos. Llévatelo hoy mismo aquí en Kia de Alejandra. Este auto maravilloso solo puedes encontrar aquí en Kia de Alejandra. Es un Kia Rio del 2018. Por tan solo $12,995 este maravilloso carro puede ser tuyo. Cómodo, compacto, tiene los botones en el volante, tienes comodidad en los asientos. Puedes ir a donde tú quieras, muy rápido y sobre todo seguro. Ya sabes, ven y visítanos aquí en Kia de Alejandra. Tenemos las mejores promociones. Para usted que le encanta llevar a sus amigos, tíos, el perro, este es el carro para usted. Familias grandes. Si tienes una banda de música, tu carro. Este es un Kia Sedona espectacular del 2018. Mira esta maravilla, puertas eléctricas, está alucinante. Comodidad total, espacioso, increíble. Usted lo puede encontrar aquí en Kia de Alejandra por los mejores precios, los mejores autos. El que estás buscando, ese que no encuentras en ningún lugar, el auto ideal para ti es aquí. Seguro, ven y visítanos ya. En Kia de Alejandra tenemos las mejores promociones y también tenemos la mejor variedad de autos. Tenemos autos usados increíbles como este impresionante Volkswagen Golf del 2012. Con cuotas tan pequeñitas de 139 dólares mensuales. Miren qué maravilloso este carro. Pequeñito, entra en cualquier sitio, pueden encontrar parking en cualquier lado. Rápido y seguro. Vengan y visítenos. Tenemos las mejores promociones, no solo de autos nuevos, sino también de autos usados. A mí me encantan los carros grandes. Puedo entrar a cualquier sitio, puedo irme a las montañas, puedo ir a la playa, puedo irme de aquí a Las Vegas, a donde yo quiera. Este auto es perfecto para mí. Tenemos las mejores promociones. No olviden que, por ejemplo, en este Nissan Road espectacular del 2016, por cuotas de tan solo 214 dólares mensuales, pueden llevarse carros nuevos o usados como este divino por ese precio tan chiquitito. Vamos, vamos a Las Vegas, subamos todo, la casa entera. Acá entra todo, es cómodo, divino y casi no consume gasolina. ¿Qué más deseas? Ven y visítanos ya. En Kia de Alejandra pueden llevar este fin de semana este hermoso Kia Optima por tan solo 17,900. Además, se pueden llevar este hermoso Kia Sol por tan solo 13,900. Así es que recuerden, Kia de Alejandra, llámenos ahora mismo. Las mejores ofertas durante todo el mes de marzo las encuentras en Kia de Alejandra. Visítalos y llévate el auto Kia de tu elección. Si estás cansado de manejar por todos lados por una buena oferta, no sufras más. Están solamente en Kia de Alejandra. Ven y visítanos este fin de semana. Estamos con ofertas increíbles aquí en Bravo de Alhambra. Nos encontramos en la esquina entre la Main y Atlantic. Ven y visítanos ya. Llámanos nuestros números por teléfono y recuerda, tenemos las mejores ofertas del mercado. En Bravo de Alhambra tenemos las mejores ofertas. Continuamos con este hermoso carro. Es un Nissan Versa del 2016. Por cuotitas de tan solo 97 dólares mensuales, puede ser suyo. Pero llévenme a pasear, llévenme en este carro tan cómodo y con tan poco consumo de gasolina. Vengan y visítennos, los estamos esperando ya. Si está pensando en un carro con presencia, económico, que realmente pueda ir todos los días a la oficina. Este es el carro para usted. Un Kia Optima del 2012. Por cuotitas de tan solo 132 dólares mensuales, ya es totalmente suyo. Venga, visítenos en Bravo de Alhambra. Aquí estamos con los mejores precios del mercado. Este carro me fascina. Obviamente solo lo pude conseguir por un precio maravilloso aquí, en Bravo de Alhambra. Este maravilloso Rogue está del año 2016 en un precio increíble. Por cuotitas tan pequeñitas de 177 dólares mensuales, este carro increíble puede ser suyo. Ya sabes, ven y visítanos. Tenemos promociones increíbles. Este maravilloso Jeep del 2018 es un Jeep Wrangler increíble, lujoso, espectacular. Podemos irnos a las montañas juntos si quieres. Venga, visítenos en Bravo de Alhambra por 23.995 dólares. Tan barato, así puedes conseguir este carro tan maravilloso. Venga y visítenos ya. Para ti que te gustan los deportes extremos, te gusta ir a la montaña, te gusta subir una moto acá, este es el carro que necesitas. Este es una maravillosa Nissan Frontier del 2016. Por cuotas de tan solo 287 dólares mensuales, este maravilloso auto puede ser tuyo. Si eres un hombre de trabajo que le tiene que cargar cosas pesadas, pues este es el auto para ti. El auto de tus sueños lo puedes encontrar en Bravo de Alhambra. Ven y visítanos aquí. Ahora este fin de semana andamos con promociones. Que te cuento, están maravillosas. Ven y visítanos ya. Qué carro tan divino, qué curvas. Este Dodge Challenger del 2017 puede ser todo tuyo. Este fin de semana estamos con un descuentazo de 8 mil dólares. Sí señor, 8 mil dólares de descuento en este maravilloso carro. A ti que te gusta la adrenalina, que te gustan las emociones fuertes y rápido, este es tu auto. Ven y visítanos en Bravo de Alhambra. Estamos con los mejores precios del mercado. Este maravilloso carro ya te lo tenemos en regalo, mira. Listo para que te lo lleves. Este es un Jeep espectacular, compas, del 2018. Con un precio tan chiquitito de 16 mil 995. Este fin de semana ven y visítanos. Estamos con las mejores promociones del mercado aquí en Bravo de Alhambra. Ven y visítanos este fin de semana. Estamos con ofertas increíbles aquí en Bravo de Alhambra. Nos encontramos en la esquina entre la Main y Atlantic. Ven y visítanos ya. Llámanos nuestros números por teléfono. Y recuerda, tenemos las mejores ofertas del mercado. Las mejores ofertas las encuentras en Nissan de Mission Hills durante todo el mes de marzo. Visítalos este fin de semana y llévate tu auto Nissan favorito como el Versa, Rogue, Altima y muchos más. Solamente en Nissan of Mission Hills. Hola amigos, estamos aquí en Nissan de Mission Hills, teniendo las mejores ofertas del mercado. Miren lo que tengo aquí atrás. Este carro maravilloso es un Nissan Pathfinder del 2017. Puede ser suyo por un impresionante precio de 23 mil 995. Oh my God, yeah, está súper barato. Ya saben, aprovechen las promociones que tenemos el día de hoy porque queremos que se lo lleve, que se lo lleve de una vez. Venga y visítenos, estamos en Nissan of Mission Hills. Miren esta maravilla. Ay, solo podía conseguir aquí, en Nissan of Mission Hills. Este es un Nissan Versa del 2017. Espectacular, ¿verdad? Con él voy a donde quiera, no consume mucha gasolina. Y lo mejor de todo es el precio, por menos de 10 mil dólares. 9 mil 995, este hermoso carro puede ser suyo. Mírenlo, está espectacular. Venga, venga corriendo, está increíble. Ahora lo estamos rematando en 9 mil 995. Acérquese lo más pronto posible a Nissan Mission Hills. Amigos, las ofertas continúan. Miren esta maravilla, qué carrazo. Con este me voy a Las Vegas. Está increíble, espacioso. Me encanta cómo es por dentro. Tiene encendido de botón. Puedo meter 100 mil maletas, 8 mil vestidos. Es lo mejor. Y lo mejor de todo, ustedes ya saben qué es, el precio. Por 16 mil 995, todo suyo. Elegante, con clase y no consume gasolina. Me puedo ir a donde quiera con él. Ya saben, esto pasa solo en Nissan de Mission Hills. Tienen que venir a visitarnos y conocer estas maravillas que tenemos en oferta. Oh, my God, qué carro tan divino. Es que no quiero salir de acá. Qué hermoso. Me encanta el color, me encanta el estilo. Es un Nissan Road del 2017 Sport. Yo con este carro me voy a la playa, pongo mi tabla de surf, meto lo que sea en la maletera, llevo los niños, amigos. Me encanta este carro. Está divino. Y lo mejor de todo, es que está en un preciazo. Por 14 mil 995, es mío. Oh, my God. Tienen que venir y visitarlo. Tienen que llevárselo. Ya, ya, ya. Apure. Venga a visitarnos a Nissan Mission Hills. Acá tenemos las mejores ofertas del mercado. Ya saben, los esperamos con estas maravillas. Solo mírenlo. Ay, no, es que me quiero volver a subir. Está increíble. Amigos, no se olviden de visitarnos en Nissan Mission Hills. Estamos muy cerca de usted, en la salida Sepúlveda del Freeway 118. El día de hoy, tengo este carro espectacular para usted. Aquel hombre que trabaja, que tiene que cargar cosas en el balde de la camioneta, que tiene que llevar cosas muy pesadas, pues este es el carro para usted. Usted puede viajar seguro. Es un carro muy amplio para trabajar. Es suerte. Que jamás se le va a dañar. Que eso es lo más importante. Todo terreno. Puedo llevarlo a donde quiera. Es un Nissan Frontier increíble. Solamente para usted. Por un cómodo precio de $15,995. Tan barato. Y va a ser una herramienta de trabajo. No solo bonita, sino que también va a ser muy útil para su trabajo, para el día a día fuerte, que no se le va a dañar y va a poder cargar lo que sea. Ya saben, venga, visítenos y tienes este carro espectacular. Es todo suyo. Las mejores ofertas las encuentras en Nissan de Mission Hills durante todo el mes de marzo. Visítalos este fin de semana y llévate tu auto Nissan favorito como el Versa, Rogue, Altima y muchos más. Solamente en Nissan of Mission Hills. Aquí les traigo otra súper oferta. Miren esta Nissan Frontier Crew Cab. Tienes cuatro puertas. Increíble. Tienes la parte de carga súper grande, espaciosa, espectacular para llevar lo que tú desees, ir de viaje, llevarla cada día al trabajo duro. No se te va a quedar en ningún lado. Tiene una atracción espectacular. Y lo mejor de todo, el precio, por supuesto. Estamos dándolo en cuotas mensuales de 286 dólares. Tan poquito. Increíble y ya puede ser tuya. Ya sabes, visítanos en Nissan de Mission Hills. Estamos aquí esperándote con las mejores ofertas del mercado. En Kia de Alhambra pueden llevar este fin de semana este hermoso Kia Optima por tan solo $17,900. Además se pueden llevar este hermoso Kia Sol por tan solo $13,900. Así es que recuerden, Kia de Alhambra, llámenos ahora mismo. Las mejores ofertas durante todo el mes de marzo las encuentras en Kia de Alhambra. Visítalos y llévate el auto Kia de tu elección. Si estás cansado de manejar por todos lados por una buena oferta, no sufras más. Están solamente en Kia de Alhambra. Amigos, recuerden que en Kia de Alhambra tenemos las mejores promociones. Miren ese carro que les traigo el día de hoy. Divino, ¿verdad? Es un Kia Sol del 2018. En un preciazo. No se lo van a creer. $13,995. Imagínense. Esta maravilla por $13,995. Ya saben, venga, visítenos ya. Tenemos las mejores ofertas del mercado. Para tener este Kia Forte del 2017 en un precio tan bajito, solo $12,995. Y este maravilloso carro con la elegancia que tiene puede ser suyo. Ya saben, yo me voy con usted de paseo. Vámonos. Vámonos en este carro tan maravilloso. Está divino y nos puede llevar a donde quiera. Venga y visítenos. Estamos en Kia de Alhambra. No se olvide de visitarnos este fin de semana. Este fin de semana tenemos las mejores promociones. Este es el auto para usted. Tenemos este Kia Optima en solo $17,995. Mira esta maravilla. Puede ir con él a donde sea. Es un carro con presencia. Venga y visítenos este fin de semana. Tenemos maravillosas, maravillosas promociones solamente para usted. Amigos, recuerden que aquí en Kia de Alhambra tenemos las mejores promociones. Estamos pensando en todos. Ahora estamos pensando en ti, mamá, que tienes que llevar a los niños al colegio, que debes llevarlos a los deportes, que necesitas espacio en el auto para meter los juguetes, el car seat. Bueno, este es el carro para ti. Tenemos el Kia Sportage del 2018 por $19,995. Puede ser todo tuyo. Este carro que te puede llevar a donde tú quieras con la comodidad para que vayas manejando tranquila y segura contigo y tus pequeños. Ven y visítanos este fin de semana aquí en Kia de Alhambra. ¿Tú qué estás pensando en viajar a distancias largas? ¿Quieres que tu carro ahorre gasolina? ¿Que no te esté consumiendo todo el día gasolina y gasolina y gasolina? Este es el auto para ti. Es un híbrido Kia Niro. Por $21,745 dólares puede ser todo tuyo. Con este me voy a Las Vegas. Es un carro del 2018, súper cómodo. Realmente no consume casi nada de gasolina. Por ejemplo, el tema híbrido también es un carro muy ecológico, muy agradable con el medio ambiente. Solo puedes conseguir acá, en ese precio, en Kia de Alhambra. Ven y visítanos ya. Ven y visítanos este fin de semana. Estamos con ofertas increíbles aquí en Bravo de Alhambra. Nos encontramos en la esquina entre la Main y Atlantic. Ven y visítanos ya. Llama a nuestros números por teléfono y recuerda, tenemos las mejores ofertas del mercado. En Bravo de Alhambra tenemos las mejores ofertas. Continuamos con este hermoso carro. Es un Nissan Versa del 2016. Por cuotitas de tan solo $97 dólares mensuales, puede ser suyo. Llévenme a pasear. Llévenme en este carro tan cómodo y con tan poco consumo de gasolina. Vengan y visítennos. Los estamos esperando ya. Si está pensando en un carro con presencia, económico, que realmente pueda ir todos los días a la oficina. Este es el carro para usted. Un Kia Optima del 2012. Por cuotitas de tan solo $132 dólares mensuales, ya es totalmente suyo. Venga, visítenos en Bravo de Alhambra. Aquí estamos con los mejores precios del mercado. Este carro me fascina. Obviamente solo lo pude conseguir por un precio maravilloso aquí en Bravo de Alhambra. Este maravilloso Rogue está del año 2016 en un precio increíble. Por cuotitas tan pequeñitas de $177 dólares mensuales, este carro increíble puede ser suyo. Ya sabes, ven y visítanos. Tenemos promociones increíbles. Este maravilloso Jeep del 2018 es un Jeep Wrangler increíble, lujoso, espectacular. Podemos irnos a las montañas juntos si quieres. Venga, visítenos en Bravo de Alhambra por $23,995 dólares. Tan barato. Aquí puede conseguir este carro tan maravilloso. Venga y visítenos ya. Para ti que te gustan los deportes extremos, te gusta ir a la montaña, te gusta subir una moto acá, este es el carro que necesitas. Esta es una maravillosa Nissan Frontier del 2016. Por cuotas de tan solo $287 dólares mensuales, este maravilloso auto puede ser tuyo. Si eres un hombre de trabajo que le tiene que cargar cosas pesadas, pues este es el auto para ti. El auto de tus sueños lo puedes encontrar en Bravo de Alhambra. Ven y visítanos aquí. Ahora este fin de semana andamos con promociones. Que te cuento, están maravillosas. Ven y visítanos ya. Qué carro tan divino, qué curvas. Este Dodge Challenger del 2017 puede ser todo tuyo. Este fin de semana estamos con un descuentazo de $8,000 dólares. Sí, señor. $8,000 dólares de descuento en este maravilloso carro. A ti que te gusta la adrenalina, que te gustan las emociones fuertes y rápido, este es tu auto. Ven y visítanos en Bravo de Alhambra. Estamos con los mejores precios del mercado. Este maravilloso carro ya te lo tenemos en regalo. Mira, listo para que te lo lleves. Este es un Jeep espectacular Compass del 2018 con un precio tan chiquitito de $16,995.